Bueno, así va quedando el piso ya lijado. Hay maderas que tienen diferentes tonalidades. Hemos lijado lo mejor que hemos podido. Vamos a tratar de protegerlo con algún producto químico que... que le dé brillo y durabilidad. En esta zona la madera no ha quedado tan clara. Pero ya es un poco la coloración de la madera. Después también hemos trabajado el siguiente espacio lijándolo con la máquina y a mano también. Y está de esta tonalidad. He comparado con este que aún no ha sido lijado. Se ve bastante la diferencia entre ese que ya tiene muchos años de uso y este que está siendo renovado. O lijado, ¿no? Lijado hasta lo que más se puede, digamos. Porque ya otra opción sí sería desarmarlo todo, lijarlo en máquina, ¿no? Pero también hablamos de que la madera pierde grosor. Y bueno, así nuestro avance hasta ahora. Se nota la diferencia en el color.